20, arrancamos Tengo que traer música, ¿no? Sí, ven a empezar a traer música Así, mirá Así, estás acá ¿Metés? Salís ¿Metés? Salís, pero no importa ¡Woo! Ahí, muy bien Bajen esa rodilla Fíjense, bajen la rodilla Bajen la rodilla ¿Quieres, no? Sí Arranquen, arranquen nomás Cuando está el último allá Si quieren ya pueden arrancar con tal No se van a chocar en el medio Trabajo esa rodilla Abajo, subo Bajo, subo Como si fuera una sentadilla Muy bien Salgan Ahí está, muy bien Opa Opa Arranquen Arrancá nomás Arrancá nomás Caminalo, no vayas apurada Muy bien Muy bien Bajen bien Flexionen bien Así pueden bajar y subir Perfecto Arranquen ¿Tienes elando? Sí Muy bien Tres minutitos nomás Llevamos Parece una eternidad, ¿no? No Muy bien Abajo Flicciona bien Arranquen Última vuelta Arranquen Arranquen Muy bien Coto Muy bien Arranquen Arranquen chicas Último Los que van llegando Tomen agua Recuperen Coto Arranquen 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 La Muy bien Recuperen todos Tomen agua si necesitan